Luis Yomar Martínez, un joven autista de 23 años, es el dueño de Transformers Coffee Brunch, ubicado en Corozal. Este lugar es de inspiración para otras personas con distintas condiciones que van a ver al joven trabajar y a hablar con él, pues es un ejemplo de motivación y superación. En el 2018, cuando el joven se graduó de escuela superior, abrió este negocio con la ayuda de su familia. Una particularidad es que, aunque en el menú hay varias combinaciones, el cliente tiene la oportunidad de crear el plato a su gusto. Norma Santiago, la mamá del joven, nos habla más sobre esto. Tenemos variedad en desayuno, pero el plato principal, la especialidad, es el Transformers. Ese plato puedes escoger entre nueve complementos y lo transformas a tu gusto. El nombre del negocio surge porque Luis es coleccionista de Transformers, con los que hace videos para su canal de YouTube y les toma fotos, algo que despertó en él la idea de, en un futuro, estudiar tecnología y animación. Según la madre, existe un estereotipo de que una condición tal como el autismo puede ser limitante. Sin embargo, Luis es el ejemplo de que con tiempo, espacio, práctica y la confianza que su familia le da, pueden lograr grandes cosas. El autismo no se pega, al contrario. Tú puedes aprender mucho de una persona con autismo. Estas son súper inteligentes, son organizadas, son sinceras, tienen unos sentimientos y unos valores increíbles. Yo amo a mi hijo con autismo y él es quien día a día me da la fuerza para seguir en esta aventura. Luis y su mamá aconsejan a jóvenes que quieran emprender un negocio como este, a seguir adelante, nunca rendirse y seguir sus sueños. No es fácil montar un negocio, pero tampoco es imposible. Se trata de organizarse, tener un plan A y un B. Dejar que su niño se involucre en este, escuchar sus opiniones. Eso importa mucho, ya que en este lugar ellos pasarán gran parte del tiempo y ellos pues necesitan como que tenerlo a su gusto, darle ese toque, que ellos se sientan seguros, que les guste para que puedan estar ahí. Y lo más importante es ir a su paso, porque lo que ellos aprenden realmente nunca lo olvidan. Ellas son perfeccionistas en lo que les gusta. Y yo entiendo que una vez ellos se sienten cómodos, entiendan y puedan ejercer el trabajo, no va a haber ningún problema. Todo es comprensión. Pueden leer más sobre esta historia en Metro Puerto Rico. Les informó Ginélis Cardona González.